Y ahora, a disfrutar. Tenemos nuestro animador, José Carvajal, que ya viene. Tenemos al DJ Marco y Nojosa. Nos quedamos un ratito, hasta que Sosafe nos ponga un reclamo. Y nos vamos a disfrutar, ¿no? Y nos vamos a disfrutar, porque aquí no queremos a los papitos corazón. ¡Queremos pura gente buena! ¡A disfrutar! ¡Comienza el bailable! Dejo en este escenario a José Carvajal Giuseppe. Y nos vamos con el primer regalo, el tiro. Primer regalo de la noche. Una pizza Domani. Y la queremos regalar al tiro, al tiro, al tiro. Vamos a ver a los más prendidos. ¿Se irá para Win la pizza? ¿O se queda en Lampa? ¿Tienen que decir algo en Ñuñoa? Sí, gata ahora todo el mundo, las palmas arriba. O quizás se va para San Bernardo. Tenemos primer regalo. Pizza Domani. Para. Esto es así, se va al tiro, se va al tiro. Se va para... Lampa, 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 Lampa ganó la primera pizza Domani de la noche. La familia Aguirre Saavedra de Lampa. Por el buen humor, por la simpatía, juvenil sensualidad. Para Lampa, la primera pizza. Y seguimos regalando. Soltero, soltero, casada. Evercris. La producción del Zoom del Pececito se va a acercar a ustedes, familia Aguirre Saavedra. ¡Vuélvete loco! ¡Me volví loco! ¡No volvemos loco! ¿Qué dice Iquique? ¡Cantamos todos! ¡Yeah! Saludar a todos los que están en Vimeo. Que vieron el espectáculo respetuosamente junto a nosotros. Fue con mucho cariño, con mucho amor. Para entretenerlo en estas noches de sábado. Solo pienso en ti. Sabes que muero por ti. Yo de ti me enamoré. Pero tú juegas por mi amor. Sabes que muero por ti. No me niegues tu querer. Y dice... ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡De ti me podré olvidar! ¡Arriba! Dale, dale, re. Dale, dale, re. No podré olvidarme de ti. Porque ya eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar. Y ya no voy a verte jamás. Una cajita de hamburguesas. Se les quiere mucho por acá. A seguir disfrutando. Giuseppe. ¿Quién gana, Giuseppe? Recordar que estamos sorteando hamburguesas. Gentileza de Ramblas Vat. Se está moviendo la hamburguesa. Se está moviendo entre Los Ángeles. Un poquito de Los Ángeles. Un poquito de Villa Alemana también. Oye, saludar también a toda la gente que nos está viendo a través de Vimeo. Muchas gracias por estar ahí. Buscando lo más prendido de la noche. Recordar las hamburguesitas de Ramblas Bar. ¿O será que se dan paloprados? ¿Qué me dicen? Esta canción lo puede definir todo. Vamos bailando. ¡Atención, atención! Tenemos los ganadores de la hamburguesa. Kit de Hamburguesa Gentileza de Ramblas Bar. Lo estamos viendo. Los más prendidos fueron muy prendidos con estas canciones. Hamburguesitas calentitas van directo para Villa Alemana. Se lleva la hamburguesita de Ramblas Bar. La familia Inter de Alemania. Saber dónde. Villa Alemana. A celebrar, a celebrar. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!